¿Y qué es lo que sucede cuando tenés como presidente del país vecino a una figura de renombre internacional? De que todo lo que diga tiene un impacto a nivel mundial. Eso debe tener también un que decir en todo lo que sucede a la interna de Brasil, ¿no? Bienvenido, Álvaro, gracias por estar. Gracias, gracias por la invitación nuevamente y qué presentación, ¿eh? Pero sí, ¿sabés qué? Propuse hablar de Brasil, hablar de Lula, porque de alguna manera uno podría decir, bueno, las noticias los últimos días, ¿no? Algo comentaste al arranque del programa de lo que había significado el choque de Lula con Israel, es un tema absolutamente actual y además que repercutió de una manera enorme en el mundo, pero bueno, algo de eso ya estamos enterados, también el fin de semana hubo una movilización de Bolsonaro en Brasil, él está pasando por un proceso judicial y es una forma también de imponer de alguna manera por la vía de las calles una presión al Poder Judicial, está de hecho invalidado para tener cualquier actividad pública hasta el 2030. Eligió no hablar en su declaración, no declarar. Entonces, hay una situación muy compleja, son todas noticias del momento, pero como a mí me gusta en este programa salir un poquito de esa lógica y pensar y compartir con la gente algunas reflexiones un poco más profundas, era traer esto que ustedes dicen, ¿no? La centralidad, la importancia de este país y sobre todo mirándolo a un año del gobierno de Lula, ya apenas hace un mes pasó un año y ya deberíamos poder hacer un balance, pensar qué significa, porque Brasil es muy importante para el mundo, eso está claro, por estas repercusiones que estábamos diciendo y por muchas cosas más que Brasil logra influir, es muy importante para la región, o sea, esta región tiene en Brasil su principal locomotora y es muy importante para Uruguay, muy importante para Uruguay y eso es lo que yo trato de conectar con la gente, que no vea como una especie de abstracción y diga, está, sí, es interesante lo que está diciendo, pero a mí no me cambia la vida. Bueno, sí, para nosotros es muy importante, sigue siendo el principal socio comercial y esto no es cualquier socio comercial, porque, por ejemplo, generalmente compite con China, China a veces entra durante meses como principal socio comercial, últimamente es Brasil, el asunto es qué le vendemos y nosotros el 70% de lo que se produce de parte industrial en Uruguay va hacia Brasil y esto no se lo vendemos a más nadie, un poco Argentina también, es la región, no, pero es la verdad, o sea, el norte no nos compra nada producido industrialmente, entonces hay miles de puestos de trabajo destinados a ese mercado, pero no es sólo un problema de los puestos de trabajo, es un problema de la calidad de los productos y por lo tanto de la calidad de empleo, o sea, sin Brasil, sin la región, la industria uruguaya desaparece, entonces tenemos que tenerlo muy claro, por ejemplo, todos conocemos los garotos, ¿verdad? Sí, claro. Y pensamos que son brasileros y efectivamente se producen en Brasil, pero el cacao de los garotos se produce en Uruguay, no es que tengamos cacao en Uruguay, lo producimos y se lo vendemos a la fábrica, hay una cosa que se llama complementariedad productiva, que sólo puede ocurrir con los vecinos, es decir, ser capaces, no es que Uruguay tenga industrias absolutas, por ejemplo, no tenemos industria automotriz, tenemos industria de autopartes, que funcionan con Brasil y Argentina, el 70% de esa industria uruguaya de autopartes funciona con Brasil, o sea, si Brasil no nos comprara esas partes, no tendríamos industria automotriz. O sea, que la fortaleza económica de Brasil por sí mismo y la relación que nosotros tenemos con ellos es vital para mantener, para que no explote el país. Para que tengamos además un sector que genera innovación, no sólo empleo de calidad, sino valor agregado, porque si no, sólo nos dedicamos a vender materias primas. Entonces, el mundo del norte, el mundo rico... Carne, celulosa y soja, digamos, en el top 3, digamos. Arroz y lácteos, los cuatro. Creo que lo hablamos la última vez, agua dulce. Bien. Los cinco productos que nombramos son intensivos en consumo de aguas dulces. Por eso es tan importante, para los países centrales, ir a los lugares donde se consume esa agua dulce que ellos no quieren consumir para producir, porque la quieren mantener, porque tarde o temprano va a ser un, bueno, ya lo es, ¿no? Un elemento de mucho valor. Mi punto aquí, y tiene mucho que ver con algo que decía Tania hace un rato, ¿no? De cómo te haces ver en el mundo, cómo lográs ser relevante en el mundo. Hay un aspecto de Brasil, además de estos tres que nombré, que podría agregar también turismo, energía, tenemos una relación de interconexión eléctrica que es muy importante para ellos y para nosotros, pero un asunto que miramos poco es que Brasil nos pone en el mundo. Pone a la región en el mundo, pone a Uruguay en el mundo, porque al aparecer Brasil aparecemos como región. También nos saca, que pasó con Bolsonaro. Y hay que hablar de Bolsonaro, porque para hablar de Lula hay que hablar de Bolsonaro, porque Lula desplaza a un gobierno de Bolsonaro que había sacado a Brasil del mundo. Y al sacar a Brasil, sacó a la región. Kissinger, el famoso canciller norteamericano, decía, para ver hacia dónde va América del Sur hay que mirar para dónde va Brasil. Y lo tenían tan claro que cuando se genera el golpe, el golpe parlamentario de Dilma Rousseff, lo que fue el juicio político y finalmente el derrocamiento, que nunca hubo una sola prueba, no hubo un solo... Sobre Dilma Rousseff nunca cayó una sola prueba ni un juicio, y sin embargo fue una presidenta electa que fue desplazada. Bueno, eso fue un cálculo muy sofisticado de adentro de Brasil y de afuera de Brasil. De adentro de Brasil por algo que aquí se conoce poco, se llaman las tres balas, las tres B, perdón, que son la bancada parlamentaria que sostuvo ese golpe, que es la bancada de la Biblia. Es impresionante la influencia de la Iglesia, sobre todo la evangélica, en Brasil. La bancada de la bala, ustedes recuerden que Bolsonaro, y esto recorre el mundo, también es un tema de Trump y de otros gobiernos de ese perfil, que liberalizan la tenencia de armas y esto genera, además de muchos problemas, una adhesión popular importante. Y la bancada del Buey, que es el sector agroexportador, el agronegocio brasilero, que fue el gran beneficiario de ese gobierno. Ese triángulo fue el que desplazó internamente a Dilma Rousseff, metió preso a Lula. Estamos hablando de una persona que estuvo presa. Si ustedes hablaban hace unos años de la posibilidad de un Lula presidente, era totalmente inviable. 12 años de preso, estaba condenado. Entonces, esa operación, que también tuvo intereses externos, porque Brasil molestaba, y acá está la conexión de esto, de la importancia del Brasil global. Brasil empezó a molestar en el mundo. Hablaba demasiado, influía demasiado, se habían sumado los BRICS, que es ese espacio de países emergentes, con China, con India, con Sudáfrica, con Rusia. Estaba influyendo en el G20, estaba influyendo con políticas ambientales en el mundo. Ese Brasil molestaba y tuvo un componente interno y un componente externo para desplazarlo. Y el resultado fue que Brasil desapareció del mundo. Bolsonaro lo metió para adentro. Nadie quería hablar con Bolsonaro en el mundo. Y la región, entonces, quedó desplazada. Saben que son los 10 años de mayor intrascendencia de América Latina en el mundo, en el indicador que lo quieran buscar. Es decir, nos sacaron del mundo. En un mundo que, además, cada vez es más importante intervenir. Porque cuando estás hablando de temas globales que te impactan directamente en tu país, vos necesitas tener una voz, tenés eso que decías tú, la capacidad de influir, de que te escuchen. Y bueno, me imagino que para revertir esto, la figura de Lula pudo hacer más que cualquier otro presidente. Porque ya su palabra, desde adentro de una cárcel, desde fuera, desde el lugar de presidente, siempre importa. Fue clave. Por eso lo metieron preso. Porque, en realidad, lo que querían era que no compitieran en las elecciones. Recuerden que estaba preso justamente en el momento electoral donde gana Bolsonaro. Tan es así que eso podía ocurrir que cuando se libera, gana una elección. La gana por muy poco, hay que decirlo. Y generando una alianza enorme, incluso con gente que había votado el juicio político. Álvaro, a ver, justamente la noche que gana Lula, el 30 de octubre de 2022, se da un paro de camioneros increíble en Brasil. Que, de hecho, la barra brava del Corinthians en San Pablo, las Gaviones da Fiel y en Minas Gerais, la barra del Atlético Mineiro, salen a sacar a todos los camioneros de las rutas para que no tranquen el país. Todavía con 6.000 militares en el ejecutivo de Bolsonaro. ¿Qué le había puesto ahí? Bueno, ¿qué es lo que le queda recorrer a Brasil? ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene Lula? Dado también lo que pasó hace tres días atrás, ¿no? Un Bolsonaro recorriendo San Pablo con la complicidad del gobernador, con de Freitas, que también tiene el mismo pensamiento que él, que fue ministro de infraestructura de él, y que prácticamente era que le hacían los mandados al mismo Bolsonaro. ¿Qué puede hacer Lula, digamos, en ese concierto donde te toman la principal ciudad de Brasil prácticamente, con todas estas consignas? Digo, un Bolsonaro que no tiene ni pasaporte para salir del país, ¿no? En virtud de todas las causas que tiene abiertas, ¿no? ¿Cómo se hace para manejarse dentro de ese concierto? Profundizando la democracia. Es decir, la clave es, él lo plantea, ¿no? Unidad y democracia. Claramente, lo que está haciendo Bolsonaro y su gente es intentando que se corra el eje de lo que es el proceso judicial, que no va a zafar, ¿eh? Y a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, lo hablábamos en la última columna, que a Trump lo alimenta un poco la polémica en términos a sus juicios y demás. En el caso de Bolsonaro no ocurre. Está claro que lo que hizo los otros días demostró que sigue siendo un líder importante. También ahí adentro hay peleas, porque como él no va a poder presentarse, tienen que aparecer otras figuras. Y todos tenemos que recordar el intento de golpe, ¿no? Lo que significó, primero, que él no quisiera reconocer el resultado electoral. Ese es uno de los juicios que se está dando. El hecho de que haya cuestionado la legitimidad de los poderes brasileros, que terminaron diciendo, esta elección fue válida. En fin, él cuestionó eso. También, en ese sentido, copió ejemplos de otros países. Copió, básicamente, lo que hizo Trump. Porque, fíjense, que negó el resultado y luego, como se hizo a la tensa, ¿se acuerdan, no? Sí, la tensa. Lo que fue en el Capitolio, hizo casi lo mismo con su gente en el Planalto. Entonces, yo creo que hay una conciencia muy desarrollada hoy en Brasil de que ese no es el camino. Sigue habiendo una enorme cantidad de brasileras y brasileros que acompañan esa idea. Y, si ustedes observan, hay un componente nacionalista. Se veía mucho la camiseta brasilera, ¿no? Y toda esa lógica. Lula está trabajando en una dimensión muy amplia, ¿no? De tener una capacidad de convocatoria a todos los sectores democráticos para enfrentar esa lógica. Y está usando la política internacional en el buen sentido para tratar de consolidar a ese Brasil que se necesitaba que volviera al mundo. Y está haciendo, en ese sentido, una inversión increíble. Ustedes se imaginen, aquí en Uruguay o en cualquier país, un presidente que dedica la mitad del tiempo a hacer política exterior, en viajes. Porque la mayoría de estos eventos que yo nombré, la reunión de los BRICS, ahora preside el G20, tiene reuniones vinculadas, por ejemplo, a la CELAC, que es el espacio de toda América. Tiene reuniones vinculadas a la Amazonia, que él instaló un encuentro de todos los países que tienen que ver con la Amazonia, que es la gran, el buque insignia de América del Sur. Tiene que ver con reuniones como la de Marcosur o la de Sudamérica. En todo eso hay que estar para liderar. Y eso significa que la mitad del tiempo la destina a ese tipo de política que podría ser un asunto que lo cuestionaran para adentro. ¿Por qué viaja tanto? Bueno, hay una síntesis hoy en Brasil que demuestra que la gente entiende la importancia de hacer eso y que el resultado práctico luego también beneficia al país y nos beneficia a nosotros. Eso es muy importante. La región tiene que construirse como un espacio para poder pesar en el mundo. Eso sin Brasil era imposible. Ya quedó mostrado con Bolsonaro. Brasil se fue del escenario internacional con Bolsonaro y nos quedamos todos afuera. Ahora no alcanza solo con Brasil. Necesitamos acompañar a Brasil. Brasil tiene que entender los intereses de los demás países. Es muy importante. Estamos en un año electoral. Hay que discutir muy bien la política internacional que viene siendo un fracaso rotundo porque nos ha aislado de la región, nos ha impedido pesar, nos ha desprestigiado. Hay problemas. A Uruguay hoy se lo menciona en el mundo más por problemas que por buenos ejemplos. Eso hay que recuperarlo. Y una de las claves va a ser el vínculo con Brasil. Por lo que dije antes, en términos económicos, en términos productivos, en términos de empleo, porque es frontera para atender los temas, por ejemplo, del crimen organizado, pero también para que Uruguay, como hizo siempre, pese en el mundo. Y pueda ser un país que a pesar de su tamaño, en el marco de la región, pueda acompañar una nueva etapa de América Latina, sobre todo América del Sur, para discutir temas claves. Dentro de unos meses, las Naciones Unidas convoca a la cumbre del futuro. El secretario general de Naciones Unidas dice que el mundo está entrando en un caos y que para eso hay que reformular los mecanismos de gobernanza global. ¿Vamos a quedar afuera de eso? Bueno, para estar ahí hay que estar con Brasil, con este Lula que acaba de cumplir un año de gobierno. Bueno, a ver, Álvaro, nosotros tenemos como consigna en el día de hoy la igualdad, ¿no? ¿Cuánto nos falta para la igualdad? Y te quiero consultar, ¿tuviste la posibilidad de conocer a Lula en algún momento, de charlar, de poder compartir cinco minutos, de hacerle una entrevista, una pregunta? ¿Te pasó o no? Sí, sí, bueno, no. En realidad lo conozco hace 30 años. Juan Pablo, vamos arriba, Juan Pablo. ¿Vos qué te crees que nos tocó Lula? Es Álvaro Padrón, Juan Pablo. No seas malo. Bueno, pero le consulto. Vamos a hacer serio. Vamos a preguntar cosas que más o menos... No, le quiero consultar. Le estoy preguntando si estuve alguna vez con Lula. ¿Vos sabés que yo sabía que ibas a hacer alguna pregunta esa al DEP? A ver, señor director, como te gusta decirlo. A ver. Pero te voy a mostrar dos nomás, porque agarré el internet, como dice mi madre, y mirá, mirá lo que es eso. Ahí está, ahí más o menos, ahí, justito ahí, mirá. A ver. Sí. Mirá vos. Uf. Padrón, ¿esto cuándo fue ese? Ese fue el día, en octubre, el Día del Triunfo. Antes del resultado, en la noche, hubo una marcha por la Avenida Paulista, y él estaba subido a una especie de camioneta, y ahí estuvimos. Pero te decía que lo conozco hace 30 años porque era la dirigente sindical, y yo era el representante del PICNT en el Mercosur. Y cuando vino a Uruguay, en el 93, cuando empieza la segunda campaña electoral de él, él perdió tres veces las elecciones. Es una persona con bastante perseverancia. Resiliencia, sí. Y, bueno, ahí nos conocimos, y después, varias veces he tenido la oportunidad, y sí, la anterior era una foto en una reunión en lo que es su oficina. Esa fue hace más o menos dos meses. Qué maravilla. Qué privilegio, Álvaro, de verdad. Por favor. Porque uno está contra los grandes constructores del mundo, y de esas personas que motivan con su nombre a cosas buenas. Algún día se escribirá la historia, se firmará la película, y quienes fueron testigos de esa vida prodigiosa, seguramente... Con un problema, Tania, ¿sabés qué es la dependencia de Brasil en relación a Lula? Es un hombre que va a cumplir 80 años en su mandato, y hoy es casi imprescindible. Entonces, a pesar de que acabo de decir esto de mi afecto, y por supuesto mi respeto y admiración, digo que es imprescindible que en Brasil también se dé una necesaria renovación de figuras, a partir de liderazgos enormes, pero que necesitan de un colectivo y seguramente de una sucesión. Siempre es un placer recibirte, y se aprende mucho, así que te esperamos en la próxima. ¿Cómo no? Y me sumo a la... Pongo la columna internacional a disposición de la campaña. Me encantó, me encantó. Creo que algo vamos a poder hacer para que viajes a Estados Unidos. Claro, por lo menos Brasil llego, después vemos cómo sigo en arco.